La noticia que ha acaparado los medios noticiosos alrededor del mundo. El primer corazón de cerdo transgénico transplantado a un humano. ¡Wow! Increíble de lo que uno se tiene que enterar. Bueno, si tienes algún padecimiento de enfermedad coronaria, si tienes tu perfil lipídico muy elevado, quédate porque esta noticia te va a interesar. Porque no solo te vamos a presentar la noticia, sino también la solución natural para ti. Y por otra parte también tenemos la solución que debemos enterarnos de la ciencia médica actual. ¡Wow! ¡Esto es terrorífico! ¡Transplante de corazón de cerdo a humanos! Esto, déjenme decirle que no es nuevo. Hoy la noticia actual, un paciente en Estados Unidos recibe el primer trasplante de corazón de un cerdo en la historia. Pero la utilización del cerdo en la medicina moderna viene haciéndose hace muchos años. Posiblemente usted se esté poniendo insulina de cerdo. Posiblemente le han transplantado piel de cerdo en alguna cirugía. O reconstrucción de piel quemada. En fin, el cerdo no se está utilizando en la medicina moderna ahora, sino que se lleva un tiempo en esta práctica. Pero sigamos esta noticia. La noticia actual que ha acaparado la atención de los medios noticiosos a nivel mundial. ¡Alerta, adventista! ¡Alerta! Ustedes saben por qué. Tú que eres paciente diabético. Tú que eres paciente renal. Enfermedades cardíacas, hepáticas, etc. ¡Atentos! Un paciente en Estados Unidos recibe el primer trasplante de corazón de un cerdo. Un estadounidense se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo. ¡Modificado genéticamente! ¡Wow! Criando cerdo para ponerle órganos. El paciente identificado como David Bennett se encuentra bien, dicen, tres días después del procedimiento experimental de siete horas realizado en Baltimore. De acuerdo con los médicos, el trasplante se consideraba como la última esperanza de salvar la vida de Bennett. Aunque aún no está claro cuáles son sus posibilidades de supervivencia a largo plazo. Dicen ellos que era morir o hacer este trasplante. De 57 años, Vannis, un día antes de la cirugía, dijo que eso era su alternativa. Para llevar adelante esta intervención, los doctores del Centro Médico de la Universidad de Maryland recibieron, por parte de las autoridades de salud de Estados Unidos, un permiso especial que fue otorgado sobre la base de que si no se ejecutaba, Vannis habría muerto. Esa crisis significa que cada día en Estados Unidos mueren 17 personas esperando un trasplante de órganos. Según organdonor.gov, hay más de 100,000 pacientes en lista de espera. Esto fue trasplante de corazón de cerdo. Pero ya, ojo con esto, en octubre de 2021, un equipo de cirujanos de Nueva York anunció que había trasplantado con éxito un riñón de cerdo a una persona. Pero revisemos la historia de los senotransplantes o trasplante de órganos de animales a humanos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Comprobaremos que la medicina lleva años en esta práctica. Los primeros cerdos transgénicos se produjeron en la década pasada. En 1991, científicos ingleses de la compañía Imutran inyectaron ADN humano en un embrión del cerdo. ¡Wow! Y nace Astrid, la primera cerda transgénica del mundo. Pero vemos que la clonación de cerdo y su utilización no es algo actual. Veremos la utilización del cerdo en medicina. Algo viejo. ¡Ya! ¿Utiliza usted insulina? ¿Es un paciente diabético? Agárrese, porque una manera rutinaria en la práctica de la medicina humana, los principales medicamentos originados del organismo del cerdo son principalmente la insulina. La insulina, el páncreas del cerdo es un órgano del que se obtiene la insulina. ¡Wow! Tremendo. Usted, adventista, que es un paciente diabético, realmente debe tomar en cuenta esto. También el ACTH de la glándula pituitaria del cerdo puede obtenerse. El ACTH, que es una hormona usada en la medicina humana para el tratamiento de artritis y enfermedades inflamatorias. Todo esto con el cerdo. Usted que es paciente de artritis, cuidado. La tiroides del cerdo se usa también para obtener medicamentos que se usarán para personas que poseen glándula, tiroides poco activas. Realmente vemos cómo el cerdo se utiliza en muchas prácticas de la medicina moderna para tratar casos específicos en la salud de los pacientes. ¡Wow! ¡Qué terrible! Surfatante, del pulmón del cerdo puede ser retirada una sustancia llamada surfatante, que es indispensable para el tratamiento de bebés nacidos con el síndrome de inmadurez pulmonar. ¡Wow! ¡Wow! En los bebés también, esos pequeñitos recién nacidos, utilizándose lo que es el cerdo. ¡Wow! ¡Qué terrible, mis queridos! Cómo se ha venido practicando con este animal que es inmundo para tratar diferentes padecimientos en las personas. Válvulas cardíacas también. El corazón del cerdo se usa para proporcionar válvulas cardíacas que se trasplantarán para el hombre y no solo para hombres, sino también para niños. Ya en 1992, en la Universidad de Padova, Italia, una mujer de 33 años recibió el primer trasplante de un hígado artificial producido a partir de células modificadas de cerdo. Como vemos, realmente, no solamente esta noticia ahora del corazón. ¡Uy! ¡Pero qué cosa tan grande! La solución para la medicina moderna actual. ¡El cerdo! ¡Vaya solución! Un animal inmundo, según la Biblia. Pero, ¿cuál es la solución para nosotros de Dios? Como aventista del séptimo día, se llama Reforma ProSalud desde 1863. ¿Sabía usted que este mensaje veta el consumo de carne? Puede buscarlo, puede leerlo, investigar. Escrito está. ¿Sabía usted que el consumo de carne daña los órganos? ¡Así es! Y eso, no lo digo yo. Tenemos el respaldo científico. El consumo de carne daña principalmente las células. Por eso produce cáncer. En nuestros órganos, obviamente, hay células. Ya esto lo publicó la propia Organización Mundial de la Salud. El 26 de octubre del 2015, se reunieron expertos de 10 países. El consumo de carne está vetado desde 1863. Ya vimos que la propia Organización Mundial de la Salud publicó que el consumo de carne produce cáncer. ¿Por qué produce cáncer? Y daña, obviamente, los órganos. Porque contiene colesterol. Un lípido que viniendo de esa fuente externa, obviamente, daña las células. Las cuales se sacrifican para sacarlo. Específicamente los monocitos. Y el que queda, ellas no pueden sacarlo. Es un tóxico. Ellas al dañarse forman tumores para seguir cuidándonos. Y luego terminan en cáncer. Y ellas se acumulan en las arterias. Ya ven, entonces, ¿para cuándo vas a dejar la carne, hermano, hermana adventista? Por eso vemos que hay personas que se tienen que trasplantar corazones. Exceso de colesterol. Uy, qué duro eres. Si con eso no es suficiente. Nosotros podemos cuidar nuestro organismo. Podemos hacerlo aplicando la reforma pro salud. Dejar la carne, el queso, los huevos, la leche, que también contiene colesterol. No necesitamos ese colesterol extra. Porque nuestro organismo, por medio del hígado, produce alrededor de 1,000 mg de colesterol diarios. Entonces, ¿por qué tienes que consumir colesterol extra si ya tu organismo lo produce? Hay solución natural para ti. Que tienes exceso de colesterol en la sangre. En la guía vegana, tenemos publicada una serie que ha salvado muchas vidas. Tres tomos, tres libros. Muchas vidas han sido salvadas alrededor del mundo. Adventistas. Gracias a Dios y esta alimentación basada completamente en plantas, con planes personalizados para usted. Puede solicitarlo al número que aparecerá en su pantalla. Estamos para servirles. Te recuerdo que la salud es riqueza. La guía vegana. Ante usted ha compartido su servidora, licenciada Natalia de Martín. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Te presentamos la serie La guía vegana, compuesto por tres tomos. Tomo 1. Recetas curativas y sustitutos de carne. Tomo 2. Sustituto de lácteo. Tomo 3. Desayunos y sustitutos de azúcar. Dietas basadas completamente en plantas. Adquiere ya la serie La guía vegana. También te presentamos la serie Preparación para el embarazo, con recetas veganas y totalmente nutritivas para el desarrollo de tu bebé. No esperes más. Comunícate con nosotros y adquiere tu colección La guía vegana. Comunícate con nosotros a nuestro número de WhatsApp más 502-58-69-4146. La guía vegana.